Tenemos información también con Análex Rivera. Adelante, Análex. Bien, nosotros hemos llegado a nuestro bloque de desayunos. Tenemos que empezar a celebrar que ya empezó septiembre, el mes más bonito del año, el mes de la primavera y sin duda también el mes de mi cumpleaños. Por eso nosotros hoy ya vamos a empezar a celebrar y hemos llegado hasta Doña Churrita en San Borja para los desayunos churreros. Así tal cual como usted lo está escuchando, desayunos churreros, pero que sea Eric Sierra, el fundador de Doña Churrita, que nos diga qué tenemos para hoy. Eric, bienvenido a PBO, bienvenido a Willax. ¿Qué tenemos? Cuéntanos. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, hoy les voy a presentar nuestros clásicos churros artesanales, churros españoles de crema pastelera, manjar blanco, chocolate, lúcuma, avellana. Son estos churrazos de aquí. Puedes acompañarlo también con nuestros cafés, desayunos, como por ejemplo empanadas de carne de pollo, humitas, tamalitos verdes, tamalitos dulces. Nuestros clásicos pasteles, ¿no? Jugos y sábados y domingos lo que es sándwiches de chicharrón. Faltable. ¿Qué tienen de especial los churros de Doña Churrita? Bueno, son unos churros artesanales bien rellenos, bien crocantes por fuera, suaves por dentro, calientes. Hacemos de Libre a todo Lima, ¿no? Y, bueno... ¿Por qué Doña Churrita? ¿Por qué el nombre de Doña Churrita? Bueno, Doña Churrita me viene a la mente a mi abuelita, ¿no? Una abuelita querendona, cálida, que acoge a toda su familia, ¿no? Nietos, sobrinos, hogareña... El que viene Doña Churrita se tira como que ese sabor familiar, ese toque familiar que le da la abuela, como siempre. Por supuesto, y sobre todo se va a sentir en casa, ¿no? Va a recordar esos tiempos con la abuelita engreidora que siempre acoge a toda la familia. ¿Cómo los podemos conseguir en las redes sociales? Estamos como Doña Churrita en Facebook e Instagram, WhatsApp 960-587-130 a través de WhatsApp Delivery a todo Lima. Los que están conectados a través de PBO y de Willax, ¿dónde pueden venir? ¿En qué dirección estamos ubicados? Estamos en la avenida San Luis, 1982, a dos cuadras de Javier Prado y una cuadra de Las Artes. Súper cerca. Muy bien, entonces, síguenos describiendo entonces los churros para preparar para hoy. ¿Qué tienes para hoy? A ver, cuéntanos. Vamos a presentarles estos churritos. ¿Qué van a presentar de especial? Hoy Judy creo que me va a odiar. Para que comprueben el relleno, ¿no? Mira, estos decorados con azúcar impalpable, que le dan otro toque, ¿no? Un toque especial, un toque especial artesanal. Característico de los churros de Doña Churrita. Y ahí vamos, ahí vamos. Sí, este es contigo, creo que hoy sí me odia, Judy, a ver qué tal. A ver qué ha salido. Ajá, estos son de manjar blanco, ¿no? Churros de manjar blanco. 100% artesanales, bien rellenos. Por acá vamos a ver qué tenemos de relleno. ¿Qué crees tú? ¿Cuál adivinas tú? A ver. A ver qué hay de... Se lo voy a llevar a Judy. Crema pastelera. Este es nuestro clásico crema pastelera, uno de los mejores rellenos que tenemos, según comentarios de nuestra clientela. Y por acá, mira, ¿ves los crocantes que están? Se escucha. Este es el toque especial. ¿Qué le dan los...? Ah, este es el clásico chocolate. Creo que sí, Judy, sí va a venir este fin de semana. Muy bien, eso se ve delicioso. Ya nosotros nos vamos a sacrificar como todos los sábados. Pero nuevamente repetimos la dirección y las redes sociales para que las familias ya se acerquen entonces a venir hasta Doña Churrita en San Borja. Claro que sí. Avenida San Luis, diecinueve ochenta y dos. San Borja. A dos cuadras de Javier Prado, a una cuadra de Las Artes. Muy bien. Entonces, aquí nosotros, desde Doña Churrita, en San Borja, ya nos vamos a tener que sacrificar. Creo que Judy no va a tener que venir o ya eso lo veremos después. Pero entonces nos despedimos desde aquí, Dery. Muchísimas gracias y decimos chao, chao a todos. Pecados culinarios los dos a fines de semana. O sea, sí puedo. Y además, Moisés Ackerman, viene de su bloque, más adelante, ha prometido, nos ha asegurado que el próximo fin de semana tenemos churros de la Churrita. Así que públicamente está emplazado, ¿ah? Con Moisés.